Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. El día de hoy tenemos una jornada para conocer un poco más acerca de la carrera de Derecho. ¿Cuáles son los cursos, la malla curricular y, sobre todo, qué docentes destacados enseñan en la Escuela de Derecho? ¿Cuántos años tiene la Universidad San Martín de Porres? Y, sobre todo, ¿qué importantes juristas han salido de nuestras aulas de la Universidad San Martín de Porres? Todas estas interrogantes el día de hoy las daremos a conocer porque tenemos invitados especiales quienes nos van a ayudar a aclarar estas interrogantes y, sobre todo, conocer algo más acerca de las leyes. Estudiar Derecho es estudiar una carrera que, evidentemente, además de conocer los aspectos legales, jurídicos, nos va a ayudar a conocer un poco más el funcionamiento de la sociedad actual. Esta es una carrera gratificante, sobre todo para aquellas personas que deciden y tienen esta elección de poder estudiar la carrera de Derecho. Además de que la carrera de Derecho los va a ayudar mucho a integrarse en el entorno laboral, haciendo justamente lo que más te gusta, ¿no? Y nuestro lema en la Universidad San Martín es, aprende lo que haces, ¿no? Ama lo que haces, aprende cómo. Vamos a iniciar con esta jornada de Vive tu Carrera, Vive la San Martín, Vive la Carrera de Derecho, ¿no? Anunciándoles algunos aspectos principales, sobre todo en el contenido de nuestro programa de hoy. Por eso es que, como estudiantes, ustedes tienen que estar muy atentos a las participaciones, a las intervenciones de nuestros invitados. Y las primeras recomendaciones que yo les doy a conocer es que ustedes se renombren, tengan sus nombres y apellidos correctamente escritos, porque existen, ¿no? Durante nuestra jornada va a existir premios. A nombre de nuestro rector, ingeniero Raúl Bau, del director universitario en la filial sur, el doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro decano de la Facultad de Derecho, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, y nuestro coordinador en la filial sur de la Escuela de Derecho, el doctor Giovanni Ricaldi, les damos la más cordial bienvenida. Atentos a cada uno al desarrollo de nuestro programa y quiero manifestarles que en agosto del año 2017, la Universidad San Martín de Porres se licenció, obtuvo el licenciamiento de la SUNEDO. Fue la primera universidad, sobre todo aquí en Arequipa, como filial que obtuvo este reconocimiento por cumplir las condiciones básicas de calidad. Asimismo, tenemos tres sedes. Tenemos la sede principal que está en Lima, la filial sur y la filial norte, ¿no? Con todos estos detalles y estos datos que seguramente se convertirán en algunas interrogantes para que ustedes puedan ganar algunos premios, ¿no? Vamos a dar inicio con nuestro programa Vive la San Martín, Vive la Carrera de Derecho. Bien, voy a presentar nuestra encuesta rápida. Atentos todos porque es importante que ustedes participen, ¿no? Ustedes como espectadores, ¿no? Participen de esta encuesta rápida. En unos breves momentos va a aparecer en pantalla estas interrogantes y es importante que ustedes puedan participar. Dice, el derecho es para ti. ¿Qué habilidades posee un abogado? Son respuestas de opción múltiple. Facilidad de expresión oral y dominio del lenguaje, hábito o aptitud para la comprensión lectora, sociabilidad, disciplina y orden de todas las anteriores, ¿no? Ustedes pueden marcar la respuesta que más consideren la que crean que es, ¿no? Eh, la más idónea. ¿Te gusta el debate y liderazgo? A, mucho, B, poco, C, nada. Tercera pregunta. ¿Consideras que un buen manejo de la comunicación es fundamental para ejercer la abogacía? A, sí, B, no. Cuatro. ¿Consideras importante conocer el Código Civil del Perú? A, mucho, B, poco, C, nada. ¿Qué es el poder legislativo? A, encargado de generar las leyes que regirán en el territorio nacional. B, encargado de que las leyes vigentes sean aplicadas correctamente. C, encargado de gestionar al Estado representándolo internacionalmente. Su finalidad es la de hacer cumplir las leyes y tiene una cabeza máxima que es el presidente. Bien, jóvenes, ustedes pueden marcar su respuesta, ¿no? En esta encuesta y luego nosotros, al finalizar, vamos a estar leyendo cuáles son los porcentajes de acuerdo a la respuesta que ustedes han elegido, ¿no? Según cada interrogante. ¿Qué habilidades posee un abogado? ¿Te gusta el debate y liderazgo? ¿Consideras que un buen manejo de la comunicación es fundamental para ejercer la abogacía? Y la última, perdón, la cuarta pregunta es, ¿consideras importante conocer el Código Civil del Perú? Y la quinta pregunta es, ¿qué es el poder legislativo? Son interrogantes que nos van a ayudar un poco más a conocer la carrera de derecho. Estamos en Vive la San Martín, vive tu carrera de derecho. Listo. Vamos a ir cerrando nuestra encuesta para conocer los resultados. Vamos a leer nuestros resultados de la votación. La primera pregunta, ¿qué habilidades posee un abogado? Todas las anteriores tienen un 80%. ¿Y cuáles son todas las anteriores? Las respuestas. Facilidad de expresión oral y dominio del lenguaje, sí. Hábito, aptitud para la comprensión lectora, sí. Sociabilidad, disciplina y orden, sí. Entonces, por un amplio margen, todas estas habilidades sí debe tener un abogado. ¿Te gusta el debate y liderazgo? Nuestros participantes en un 90% dicen mucho, sí les gusta y es muy importante, ¿no? Poder dominar, ¿no? El desarrollo de un debate genera las claves de la polémica y la controversia. Y más aún, requerimos líderes en nuestra sociedad. Un 90% dicen mucho, nuestros participantes poco, un 10%. La respuesta, el porcentaje a la pregunta número 3. ¿Consideras que un buen manejo de la comunicación es fundamental para ejercer la abogacía? Un rotundo 100% dice que sí y es correcto, jóvenes. Sí, es necesario, ¿no? Aplicar y desarrollar un buen manejo de la comunicación. Cuatro, ¿consideras más importante conocer el Código Civil del Perú? Un 90% dice mucho y un 10% dice poco. Y la pregunta número 5. Aquí sí hay diversidad en cuanto al porcentaje. ¿Qué es el Poder Legislativo? 40% indica encargado de generar las leyes que regirán en el territorio nacional. Un 30% sostiene que las leyes vigentes sean aplicadas correctamente. Y otro 30% refiere que es el encargado de gestionar al Estado representándolo internacionalmente. Su finalidad es la de hacer cumplir las leyes. Y tiene una cabeza máxima que es el quien es su presidente. Bien, hemos compartido con ustedes los resultados de esta encuesta. Gracias por participar y atentos, atentos a este desarrollo del programa Vive la San Martín, vive tu carrera de Derecho. Y ahora voy a presentar al coordinador de la Escuela Profesional de Derecho, Filial Sur, al doctor Giovanni Ricaldi. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, licenciada Lorena. Muchas gracias. En realidad, muy interesante lo que nos estás manifestando como introducción a esta charla a nuestros queridos postulantes. Bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en la Filial Sur. En principio, como bien lo decía nuestra presentadora, la licenciada Lorena, tenemos a las autoridades en nuestra Facultad de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres en Arequipa. Y permítame presentarles a ustedes al rector de la universidad, el ingeniero Raúl Bajo García. Asimismo, también tenemos a nuestro director universitario en la filial de Arequipa, el doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro decano de la Facultad de Derecho, expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, y en la ciudad de Arequipa, el coordinador de la Facultad de Derecho, quien les habla, Giovanni Ricaldi de Villena. Bien, conociendo ya las autoridades de nuestra universidad, es importante decirles y saber que cuando uno elige una carrera, debes pensar también en una buena universidad, ¿no es cierto? Y es importante que tu universidad tenga prestigio, y no solo a nivel nacional, lo decía Lorena, la Facultad de Derecho tiene 52 años de funcionamiento, tiene una larga tradición jurídica, y además tiene licenciamiento desde el año 2017, aquí también en Arequipa, ¿no es cierto? Y además tiene prestigio a nivel internacional, lo que demuestra que nuestra Facultad de Derecho tiene certificaciones como las que les presento aquí, tiene dos acreditaciones internacionales, la Agencia para la Calidad del Sistema de la Universidad de Cataluña, y también la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de la Universidad de Galicia. Estas dos acreditaciones internacionales nos han permitido que nuestros alumnos, ¿no?, sean parte de la enseñanza de las mejores universidades a nivel mundial, ¿no es cierto? Y eso también acredita que vas a recibir una educación de calidad, ¿no? Y esto es un plus en el mundo laboral, donde las empresas prefieren a profesionales egresados de universidades acreditadas internacionalmente. Deberás saber también que la Universidad San Martín, tanto la sede norte, Chiclayo, Trujillo, todo el norte del Perú, Tumbes, etcétera, Lima, ahora Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, Cusco, tienen la oportunidad de formar abogados con este prestigio y con esta calidad que te brinda la Universidad San Martín. Bueno, dentro del desarrollo de la charla, el día de hoy, vamos a presentarte nuestra malla curricular, los cursos que vamos a desarrollar, las especialidades que van a estar a cargo de nuestros docentes de la universidad, vamos a presentarlos dentro de un momento. También te vamos a indicar que el trabajo dentro de la filial es un trabajo bastante fructífero, donde hacemos bastantes eventos académicos, lo que ayuda a incrementar tu bagaje, ¿no es cierto?, jurídico en problemas de realidad nacional, ¿no? Ustedes van a entrar a la página de derecho de la Universidad San Martín, de Arequipa y de Lima, y van a encontrar bastantes webinars, conversatorios, seminarios, para tratar de comprender los asuntos de realidad nacional, como por ejemplo, el de la crisis política que hemos vivido en estos últimos días y que es tan importante saber y conocer como futuros hombres del derecho. Bien, también en la universidad no solamente nos quedamos en la parte teórica, en la parte de conocimiento, salimos nosotros al campo a conocer las distintas instituciones que trabajan de la mano con el derecho, el Tribunal de Justicia Militar, la Divin, registros públicos, Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Poder Judicial, de tal forma que el trabajo que realizamos dentro de la Facultad de Derecho te integra en el mundo jurídico, en el ámbito laboral, que es, digamos, importante para todos los hombres de derecho. Bien, me van a permitir presentarles al doctor Daniel Muñoz Lazo, quien es también docente de la Facultad de Derecho. El doctor Daniel Muñoz les va a hablar sobre la currícula y las especialidades dentro de nuestra facultad. Bienvenido, doctor Daniel, adelante. Muchas gracias, doctor Ricalde, saludar al equipo de la Universidad San Martín de Porres, a los docentes, el equipo administrativo, y también saludar a cada uno de ustedes, nuestros alumnos. Invitarlos a ser parte de la Universidad San Martín en la Facultad de Derecho es una labor loable, estimados alumnos y futuros colegas, porque ustedes van a ser abogados, estamos seguros de ello. Pero el abogado requiere también una adecuada preparación, una preparación que les va a brindar la Universidad San Martín. Pero esta preparación va muy de la mano con nuestro plan curricular. El plan curricular que tiene la Universidad San Martín de Porres es único, porque trabaja diversas perspectivas, diversos enfoques en los que desarrollarse. Eso involucra entonces poder desarrollarse en áreas tan diferentes. Pero ¿cómo inicia la carrera universitaria? Vamos a explicar. La carrera son en total seis años, divididos en doce semestres o doce ciclos. Durante el primer año, el primer semestre especialmente, ustedes van a llevar cursos generales. Hablamos, por ejemplo, de Historia de las Ideas Políticas 1, hablamos de Economía Política, Inglés 1, Lenguaje 1, porque esas son las herramientas que ustedes van a utilizar para ya abordar después los cursos propios de la profesión, propios de la carrera de Derecho. Estas herramientas son indispensables entonces para el conocimiento y futuro ejercicio del Derecho. El primer semestre entonces y el segundo también van a estar con cursos generales. Un primer año de cursos generales que va a ser la introducción al Derecho. Durante el segundo año, segundo, tercer, cuarto y quinto año, ya vamos a desarrollar conjuntamente con sus docentes propiamente los cursos de la carrera de Derecho. Ustedes han visto en las preguntas que han estado en la encuesta. Había en la última pregunta muchas dudas respecto, por ejemplo, a las facultades y atribuciones del Poder Legislativo. Pertenece entonces a la materia que ustedes van a desarrollar en la universidad. Hablamos de teoría constitucional. Hablamos de acto jurídico, derechos reales, derecho penal, derecho administrativo. Van a tratar del segundo al quinto año todas aquellas especialidades, todos aquellos cursos que tienen el Derecho y que ustedes van a conocerlos. Ustedes tienen que conocer cada uno de estos cursos y para ello el plan curricular de la universidad les va a permitir poder conocernos. Durante el sexto año, la Universidad San Martín hace una gran propuesta hacia el alumnado, ya que aparecen los cursos de especialidad. ¿Qué significa? El último año, el alumno directamente va a poder escoger cuáles son los cursos de la especialidad que más le guste, de la especialidad que hay más afinidad, para que pueda fortalecer y enriquecer su conocimiento. Hay muchos alumnos, por ejemplo, que tienen un gran interés por la materia penal, entonces podrán tomar la especialidad en penal. Otros que tienen un gran interés por la especialidad civil, también podrán tomarla. O otros alumnos que tienen una gran afinidad con la especialidad en gestión pública. Cada una de estas especialidades busca fortalecer el conocimiento de un alumno que ya está pronto a terminar los seis años de la carrera. Evidentemente muestra un último año de una mayor preparación en la especialidad, porque cuando ustedes sean abogados van a tener que continuar con el aprendizaje y ese aprendizaje involucra la especialización. Y por ello la Universidad San Martín en su plan curricular utiliza este último año para los cursos de especialidad. Es importante entonces que después de estos seis años el alumno tenga un pleno conocimiento de los cursos generales que alimentan su profesión, de los cursos propios de la carrera, pero también al final de los cursos de especialidad. Aquellos cursos que en la praxis, que en la vida práctica del abogado va a enriquecer su profesión. Por este tema de la pandemia y siempre han estado en la página web de la universidad. Ustedes ingresen a la página web, van a la facultad de derecho, van a encontrar el plan curricular. Haciéndolo clic, van a encontrar todo el plan curricular de todos nuestros cursos que van a tener durante los seis años de la profesión. Es un plan como ustedes también van a poderlo desarrollar en cada semestre. Busque el conocimiento pleno, pero también viene mucho de su parte alumnos el estudiar, el leer y el conocer, porque la educación es una retroalimentación que siempre debe brindarle, y especialmente en esta eventualidad de pandemia, requiere la disciplina y la constancia de cada uno de los estudios. Habiendo terminado entonces con la exposición de el plan curricular de nuestra universidad, mucho agradezco a la universidad y al doctor Giovanni Ricardi. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Daniel Muñoz. En realidad, qué valioso el el mensaje que nos da, el egresado de la universidad San Martín de Porres en la facultad de derecho, tiene una segunda especialidad al egresar. Por eso es que el mercado laboral nos tiene en el segundo lugar de empleabilidad, porque saben que un egresado de la facultad de derecho de la universidad San Martín está listo para trabajar en la especialidad que más le gusta y en la especialidad que ama, ¿no? Universidad San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Gracias doctor Daniel Muñoz. Vamos a invitar ahora al doctor Emilio Eduardo Galdos. Él también es docente en la facultad de derecho de la universidad y él nos va a comentar esta parte tan importante de nuestra vida universitaria, de conocer otros países, otras realidades y acceder a los convenios de carácter internacional que tiene nuestra facultad de derecho. Buenas tardes doctor Emilio, bienvenido. Muy buenas tardes doctor Ricalde, muy buenas tardes compañeros, alumnos todos y postulantes, de hecho, si están poniendo la vista a la carrera de derecho, la verdad que es una de las carreras y profesiones que es muy gratificante, yo se los digo de manera muy personal, a mí el derecho particularmente me ha dado todo. El derecho es una carrera que se interrelaciona con muchas ciencias y esta interrelación pues nos hace profesionales de forma completa y todo eso vamos a poderlo conseguir en nuestros años de estudiante y qué mejor hacerlo en una gran universidad como es esta propuesta de la universidad San Martín de Porres Filial Sur. Ahora, bien ya desarrolló el doctor Daniel respecto a la mayor curricular y la especialidad que es obtenida al finalizar nuestra carrera, nuestros estudios, y es que no solamente el tema de la especialidad va a complementar en los conocimientos que vayamos a obtener a lo largo de estos años, sino también es importante señalar que la universidad cuenta con diversos tipos de convenios, tanto institucionales a nivel interno, es decir, a nivel país, con diferentes instituciones públicas del Estado muy prestigiosas y muy conocidas como es el caso de Indecopi, Ministerio Público, el Congreso de la República y las diferentes municipalidades que podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro país. Además, tenemos convenios de carácter internacional, como es el caso de universidades internacionales, tenemos la experiencia de varios alumnos que han llevado ciclos completos en otros países, como es el caso de universidades de Colombia, tenemos la experiencia de la Universidad Simón Bolívar de Colombia, estudiantes de la facultad que han llevado ciclos completos, otras universidades también que actualmente tienen convenios vigentes con nuestra universidad para poder hacer esta movilidad estudiantil. Tenemos como el caso de universidades, el caso de España, la Universidad Carlos III, en la cual tenemos un convenio vigente hasta la fecha, Universidad Libre de Colombia, que a la fecha nos encontramos aún vigente con el convenio correspondiente. Tenemos universidades, como es el caso de Universidad Miguel Hernández, el Che de España también, y diversos tipos de universidades que podemos igual tener a la vista dentro de la página de la institución. Si nosotros queremos reforzar lo ya avanzado, de repente lo que queremos especializarnos en algo, es importante también poder movilizarnos y esta movilidad o movilización conlleva al llevar un ciclo académico, un semestre en otros países, si es que lo vieran por conveniente. De hecho es muy gratificante poder también conocer no solamente nuestra experiencia, nuestra realidad nacional, sino también poder conocer realidades internacionales. Cómo es que se piensa, de repente en Colombia, de repente en España, y es por ello que la universidad ofrece a todos y cada uno de ustedes estos convenios para poder fortalecer los conocimientos que se vayan a obtener a lo largo de los años en la universidad. Como historia personal, yo también accedí a un intercambio de carácter estudiantil que fue muy importante en mi época y en mi vida profesional, en mi vida, perdón, de estudiante, a lo cual pues tuve gratas experiencias que son inolvidables. Estas experiencias de orden material son aspectos que nos ayudan a fortalecer como estudiantes de nuestra carrera. A ver, si me lo permite, doctor, para poder compartir un video. Adelante, doctor Emilio. Sí, a ver, permítame, por favor, medio minuto, por favor. Correcto. Como bien nos decía Emilio, y ustedes van a poder observar en las redes sociales de la universidad, compañeros de acá, de la Universidad de Arequipa, han estado en la Universidad Buenos Aires de Argentina, en la UBA. Se fueron dos de nuestros alumnos, ¿no? Sergio Niño de Guzmán y Michelle Coaquira. Se fueron a España, a la Universidad Carlos III de Madrid, tres alumnos de la facultad, Raúl Loaiza, Michael Monroy y una dama también, la señorita Geraldine Tapia, ¿sí? Se fueron a Colombia, dos compañeros de ustedes, ¿no? A ver, vamos a ver el video que nos va a compartir el doctor Emilio. Bueno, mientras se hace la coordinación para reproducir este material, como les decía, alumnos de la Universidad de Arequipa, tanto Lima como Chiclayo, son alumnos que están permanentemente invitados a conocer otras experiencias, ¿no? Se van a dar ustedes cuenta, viendo en la página de la Universidad de San Martín de Arequipa, el antes y el después de los alumnos, ¿no? Se ve ahí antes del viaje, la emoción, el entusiasmo de conocer otras realidades y en el regreso una muy grata experiencia de parte de ellos al haber conocido. A ver, vamos a ver el video de Kevin en este caso, ¿no, doctor Emilio? Lo dejamos. Así es, doctor. ¿Puedo volver a reproducir para activar el audio? ¿Puedo volver a reproducir para activar el audio? Bueno, a ver, vamos a ver. No se escucha el audio, pero aquí estamos viendo algunos testimonios, por ejemplo, el testimonio que ustedes van a encontrar también en la página de la universidad, al alumno Kevin Ramírez Aiza, un alumno que se fue a estudiar a la Universidad Simón Bolívar de Colombia todo el semestre, becado, ojo, costo cero para sus estudios, y cuando regresó pudo él convalidar todas las asignaturas que hizo en Colombia aquí en la ciudad de Arequipa. Lo que le ha permitido no retrasar sus estudios, sino más bien conocer otra cultura, otra realidad y otro ámbito del derecho. Él ha dejado buenos amigos en Colombia, futuros colegas, para que pueda en algún momento seguir compartiendo con ellos y con otros alumnos de intercambio internacional. Porque normalmente las universidades acreditadas como la San Martín tienen este convenio con alumnos de otras latitudes también. ¿Qué tan importante significa para los estudiantes de la escuela de derecho participar de una movilización estudiantil y conocer además la forma de enseñanza, de educación que se realiza o que se brinda en otras universidades? Muchas gracias Lorena por esa pregunta. ¿Qué tan importante significa para los estudiantes de la universidad? ¿Qué tan importante significa para los estudiantes de la universidad? Este y Alexander nos decían, doctor, hemos conocido compañeros no solamente de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, franceses, españoles, alemanes y hemos creado un vínculo con ellos académico que nos lo estamos llevando para toda la vida. Entonces, este intercambio internacional, ¿no? Entonces, este intercambio internacional, estas movilidades internacionales enriquecen al alumno, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista social y laboral. Y sobre todo también personal, ¿verdad? Porque los estudiantes llegan con mucho mayor aprendizaje, conociendo también nuevas culturas y fortalecen de esta manera también su liderazgo. Así es. A continuación, me permite, Lorena, tenemos aquí también en esta parte al doctor Mijail Baiton, quien es también docente de la Facultad de Derecho, quien en unos breves momentos nos va a decir cómo es el campo laboral de un abogado, ¿no? En qué áreas trabaja, cómo se desempeña un abogado en el mundo del derecho. Hoy en día hemos visto, en realidad, el protagonismo de los abogados para tratar de dar luces sobre esta crisis política que hemos tenido, ¿no? Y el doctor Mijail Baiton nos va a hablar también al respecto. Buenas tardes, doctor Mijail, bienvenido. Doctor Giovanni, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorena, y a todos los estudiantes. Un cordial saludo por parte de la universidad. Y, como usted bien indica, doctor, ponerles al tanto de este gran campo laboral que tiene el mundo jurídico. A ver, les comento. Nosotros, en la materia penal, usualmente y clásicamente se dividía, pues, en el derecho penal y civil, ¿no? Los abogados siempre eran o penalistas o civilistas. O llevaban delitos o llevaban incumplimiento de obligaciones, contratos, en fin. Pero esto ya ha variado, ha cambiado. Ahora hay muchísimas más especialidades que exigen mayor especialización por parte del alumno. ¿Y esto qué implica? Que las universidades carecen de especialistas para que puedan brindar esos conocimientos. Bueno, nosotros tenemos una buena noticia. En la Universidad San Martín de Porres existe esa especialización en las diferentes áreas del derecho para que ustedes puedan lidiar, litigar, que ese es el mundo jurídico, dentro de los cánones permitidos en nuestra normatividad y lo hagan con eficacia y con éxito. Les comento brevemente. Por ejemplo, mi especialidad es el derecho penal. Nosotros en el derecho penal podemos ser abogados de libre ejercicio. Podemos poner, pues, un despacho, una oficina de abogados y atender, ojo, materias de la especialidad, ¿no? ¿Qué ocurre si hay una denuncia por violencia familiar o por la comisión de un delito? Pues tenemos que atender con interés y seriedad y, sobre todo, probidad, el caso determinado. Luego de ello, también en la materia penal podemos acudir al sector público, al ámbito estatal, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial, ya sea en la Fiscalía, en el Ministerio de Justicia o en las diferentes entidades que también brindan servicios de esta materia. Pero esto es el ámbito penal. Pero también existen muchas más áreas, como, por ejemplo, el derecho societario, para ver el tema de las empresas. Ahora, ¿qué ocurre con las empresas? Como ustedes bien habrán escuchado en los medios, por ejemplo, temas de delitos cometidos por personas jurídicas. Personas jurídicas, entre paréntesis, empresas, ¿no? Entonces, ¿es posible asignarles responsabilidad penal? Claro que sí. El abogado no solo tendría que saber derecho penal, también tendría que saber derecho societario para poder llevar adecuadamente un caso a esta naturaleza. Y esa especialización que exige la realidad, pues, la tenemos, evidentemente, en nuestras aulas formativas. Yo quisiera compartir un video bastante breve, y espero que con éxito, un video para que ustedes puedan entender más o menos de qué va esto de la especialización. A ver, vamos a intentarlo. Bien, yo creo que se está compartiendo. El audio, un poquito, por favor. Podemos verlo, Mijail, pero no se escucha. Antes de empezar, en la parte inferior, activar de repente el recurso de audio. A ver, doctor, estoy con el audio activo. Sí, en la parte inferior, antes de proyectarlo, al momento de compartir. A ver, a ver, a ver. Sí, justo antes de iniciar compartir, en la parte de abajo hay unos... íconos cuadraditos para audio, y ahí lo transmitimos con audio. Bueno, doctor, creo que tenemos el problema. No encuentro este dispositivo. Bien, doctor. ¿Cuál es el mensaje del colega? Claro, evidentemente, doctor, que creo que mejor lo voy a sintetizar. El que teníamos en pantalla es Juan Gonzalo Espina, joven abogado, por cierto, menor de 35 años, que fue presidente de una asociación, una agrupación de jóvenes abogados en Madrid, España. Una persona que tiene una visión importante de lo que es el mundo jurídico. Ser un buen abogado, lo primero que debemos saber son los hechos. Nosotros no podemos jugar con los intereses y las necesidades de las personas. Así como un médico tiene la responsabilidad de salvar una vida, nosotros tenemos la gran responsabilidad de salvar la libertad de una persona, el patrimonio de una persona, la dignidad de pronto de una persona. Esos valores y bienes jurídicos tan importantes para los seres humanos son menester del trabajo de un abogado. Y para eso, el abogado tiene que estar bien informado. Y esto, ¿cómo se hace? Conociendo los hechos. Y sobre ese conocimiento fáctico, tenemos que incorporar instrumentos o dispositivos normativos que nos entrega, que nos otorga todo nuestro marco jurídico nacional y poder encuadrar adecuadamente una estrategia de defensa. Por ende, es fundamental conocer los hechos. Por ello, a lo largo de la carrera, siempre nos exigen la lectura. Y ustedes dirán, y ya lo van a vivir cuando estén en clases, pero nuestros profesores nos dejan muchos libros, muchas páginas, etcétera. Pero es que es parte de la formación jurídica. Así como otros tantos tienen especialidades diferentes, la nuestra es leer y conocer los hechos. Y sobre esa base, yendo al punto concreto, pues también en el derecho, por ejemplo, manejamos lo que es el derecho mercantil, el derecho internacional, que seguramente en un momento más vamos a tener la presencia del doctor Julio Fernández, que nos va a brindar a detalle pues esta gran especialidad tan importante que es el derecho internacional. Asimismo, resaltar de pronto las materias que son siempre contrastadas, con la necesidad de la realidad política, por ejemplo, el derecho constitucional. ¿Por qué es que nuestros políticos siempre tienen problemas para interpretar adecuadamente lo que es la norma constitucional? Hay analistas que dicen A, analistas que dicen B, y los ciudadanos que dicen C, evidentemente. Pero esto obedece a una formación específica por parte del especialista en derecho constitucional para que pueda brindarnos adecuadamente un panorama claro de lo que se requiere. En fin, todas estas especialidades que se manejan en el derecho son sin duda un entramado de posibilidades que tenemos a bien poder brindar en nuestra universidad. Y por ende, el grato y desde ya, la satisfacción de poder compartir con ustedes nuestros conocimientos a fin de lograr una comunidad jurídica muchísimo más grande. Muy amable, doctor Ricalde. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mijail Baiton, docente también de la Facultad de Derecho. en la filial Sur Arequipa. Tenemos ahora a un invitado especial, a un invitado profesional también, un abogado destacado, de prestigio, quien nos va a informar cómo es el trabajo, cómo es la actividad profesional de un abogado especialista en derecho internacional. El doctor Julio Martín Fernández, expositor internacional, últimamente tuvo una ponencia en la Universidad, en la UNAM, la Universidad Nacional de México, y lo vamos a dejar por breves minutos para que nos pueda contar su experiencia como abogado. Bienvenido, doctor Julio. Adelante. Doctor Giovanni, buenas noches. A los colegas también muy buenas noches y a todo el equipo de la Universidad San Martín. Reiterar el saludo y sobre todo, dar la bienvenida y reiterar el saludo a los estudiantes, a los postulantes, a nuestra universidad y específicamente a la carrera profesional de Derecho. La carrera profesional de Derecho, que además es una carrera sumamente gratificante, como decía el doctor Daniel, también el doctor Emilio y también el doctor Mijail. Es una carrera llena de retos, efectivamente, y en el ámbito profesional esto se materializa, pero para eso es que se presenta necesariamente la formación y una buena formación universitaria. Hace un momento escuchábamos cómo el doctor Daniel hacía referencia al tema de la malla y cómo es que esa malla permite la especialización, sobre todo respecto del ámbito del derecho en el ámbito laboral. Cuando uno sale ya al ámbito profesional se encuentra con muchas disyuntivas, sobre todo porque apenas uno se enfrenta al campo profesional, normalmente no tiene una rama específica de especialización. Por eso incluso la importancia de la malla curricular que tiene la Universidad San Martín, que ya va dirigiendo cuál es el campo profesional al cual cada uno va afiliándose a lo largo de su preparación estudiantil. Específicamente en mi caso, yo cuando salí de la universidad también tuve evidentemente ese mismo inconveniente, pero siempre ya ubicado en torno a una rama específica. Yo soy especialista, abogado especialista en la materia del derecho internacional, de los derechos humanos, como lo decía el doctor Mijail hace un momento, que es una rama apasionante y que, por ejemplo, la universidad brinda todos los medios para la formación en esta materia. Nuestra universidad participa en competencias internacionales, en la universidad americana de Washington, por ejemplo, a través del concurso del MUTCUR, que organiza esta universidad, también algunas competencias organizadas por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, competencias en las que yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar y que luego me permitieron ya como profesional, por ejemplo, hacer una pasantía como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego posteriormente, incluso eso, que enriquezca mi currículum y poder postular a la maestría y a la especialización. Yo soy magíster por la Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Derecho Público con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también en Derecho Constitucional. Y todo eso también y la experiencia luego laboral que uno puede o la aplicación de los conocimientos ya en la vida laboral tiene efectivamente que ver con la preparación a la que nosotros nos vamos, bueno, vamos recibiendo. Hace un momento se hacía referencia a los convenios que tiene nuestra universidad con las diferentes universidades a nivel internacional. La Universidad Carlos III de Madrid y bueno, aquí también, precisamente como se me ha pedido la experiencia, tal cual, quizás decir que, por ejemplo, esa universidad ha sido catalogada ya hace más o menos cinco años y de manera repetida como la mejor universidad en el ámbito jurídico de toda España, ¿no? Y una de las mejores en el ámbito europeo y también dentro de los primeros puestos a nivel mundial. En el ámbito del derecho, como se les explicaba hace un momento, existen diferentes ámbitos en los cuales ustedes se pueden especializar. Los más clásicos, como les indicaban, son el ámbito civil, el ámbito penal, ¿no? Y obviamente esto genera evidentemente una pasión específica que si se sienten atraídos por esas materias es sumamente reconocible. pero el derecho va mucho más allá en torno a la rama de especialización y específicamente en torno a la rama de mi especialización que es la rama de los derechos humanos, del derecho constitucional, los ámbitos y los campos laborales son diferentes. Obviamente, la asesoría es propia de la actividad del abogado. Ahora mismo, ustedes han podido observar a raíz de todo el conflicto político cómo es que también se han presentado lamentablemente situaciones graves de atentados, vulneraciones en contra de los derechos humanos de las personas. No es ahí precisamente donde se tiene que hacer efectivo primero nuestro apoyo porque además del ejercicio laboral también nos debemos a una sociedad y respecto de la materia específica de derechos humanos siempre estamos en constante correlación con el derecho internacional sobre todo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hace poco también habrán escuchado cómo resolvió el Tribunal Constitucional en torno al reconocimiento del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una cuestión que el Tribunal todavía no ha reconocido ha dado ya una decisión pero no se ha pronunciado respecto del fondo y a nivel internacional por ejemplo ya existe jurisprudencia en torno a esta situación y la obligación de los Estados respecto de determinadas prerrogativas. Entonces la materia de derechos humanos específicamente mi materia que tiene que ver con derecho constitucional derechos humanos tiene que ver con la defensa de esos inherentes de esos derechos inherentes a la persona y en efecto sobre todo este ámbito de especialización del derecho internacional de los derechos humanos permite que sobre todo su conocimiento nos dé la posibilidad la oportunidad de participar en conferencias a nivel internacional a mí me ha tocado participar en congresos internacionales por ejemplo para la Universidad Externado de Colombia para la Universidad Simón Bolívar incluso a nivel europeo en alguna oportunidad también me tocó participar de un congreso organizado por la Universidad de Valencia por mi propia universidad la Universidad Carlos III de Madrid también algunas universidades mexicanas como por ejemplo la Universidad Autónoma de Chiapas y bueno como mencionaba el doctor Ricalde hace unos momentos será menos de un mes me ha tocado también participar en una ponencia internacional respecto al derecho a la salud para la Universidad Autónoma de México entonces el ámbito de especialización y sobre todo las oportunidades que brinda la malla curricular que les va a permitir a ustedes como profesionales del derecho estar preparados para afrontar los retos que ya impone la vida profesional es sumamente importante porque no es poco común que muchos de los egresados de diferentes universidades a la hora de salir al campo laboral como han tenido una preparación sumamente general los ámbitos a partir de los cuales se van a poder desempeñar son distintos y en algunas ocasiones hasta tan dispersos que ocasionan confusiones y en cambio la preparación que se recibe precisamente de nuestra de nuestra casa de estudios permite que el estudiante de derecho luego ya profesional tenga una rama específica de especialización entre ellas precisamente la rama de los derechos humanos es más nuestro actual decano ha sido ex miembro y presidente del tribunal constitucional que tiene una íntima correlación no olvidemos que el tribunal constitucional es el máximo garante de los derechos de los derechos fundamentales agradezco más bien la oportunidad y también la invitación del doctor Giovanni para poder compartir estas pequeñas experiencias y animarlos a formar parte de nuestra casa de estudios sobre todo por la amplia gama de preparación que tiene nuestra universidad y el derecho al fin de cuentas como habrán podido notar de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra es más que una carrera es una pasión y estoy seguro que muchos de ustedes se convertirán en apasionados del derecho muchas gracias doctor Giovanni muchas gracias al equipo de la Universidad San Martín gracias a usted doctor Julio Fernández y quiero resaltar lo último que usted ha mencionado ser unos apasionados en la carrera del derecho y sobre todo ser unos apasionados con nuestra casa de estudio la Universidad San Martín de Porres que importante ha sido conocer su experiencia laboral su trayectoria profesional en vive tu carrera vive la San Martín yo quiero compartir con ustedes lo siguiente quiero que me acompañen a ver esta carrera es un video institucional acerca de la carrera de derecho si estás interesado en estudiar la carrera de derecho en la USMP los graduados de la carrera de derecho estarán preparados para desempeñarse exitosamente tanto en el ámbito público como privado nacional o internacional en las diversas áreas del derecho contando con un amplio campo laboral los egresados de esta carrera podrán ejercer la abogacía en consultoría en empresas del sector privado estudios jurídicos asesoría a ministerios consejos municipales instituciones y empresas públicas organismos internacionales como la OEA ONU UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Función Pública en el Poder Judicial Ministerio Público Congreso de la República entre otros Centros Privados de Arbitraje y Conciliación Docencia e Investigación Jurídica de la Escuela de Derecho y la Comisión de la Escuela de Derecho Excelente Plana Docente ustedes han podido escuchar los testimonios y sobre todo conocer el ámbito de experiencia laboral que tiene cada uno de ellos vamos a continuar con nuestro programa Vive tu Carrera y primeramente quiero agradecer a nuestros docentes que han sido invitados ellos son parte de nuestra Plana Docente destacados profesionales y asimismo también quiero invitarlos a nuestros participantes a que puedan ir dejando sus interrogantes en el chat de repente puede estar dirigido para uno de nuestros docentes ya sea para el doctor Mijail Baiton o para el doctor Julio Fernández o para nuestro coordinador el doctor Giovanni Ricaldi pueden ir dejando sus interrogantes sobre qué es lo que les gustaría conocer más acerca del derecho y ahora en este momento vamos a iniciar con nuestro concurso nuestro concurso de qué trata se trata de girar una ruleta en la ruleta estarán los nombres de nuestros participantes y al momento de girar la ruleta quedará diremos esto durante mientras gire la ruleta y quedará en el nombre de uno de nuestros participantes y esta persona que pueda salir elegida tendrá que responder dos preguntas si responde correctamente las dos preguntas ojo si responde correctamente las dos preguntas podrá llevarse el PAG vive tu carrera ¿sí? entonces nuevamente hacemos girar la ruleta ¿no? decimos stop quedará en el nombre de alguno de nuestros participantes y responderán nuestras interrogantes dos preguntas tiene que responder correctamente para que se lleve el PAG y bien ya tenemos ahí el nombre de Andrea Cari Andrea ¿cómo estás? vamos a hacer las interrogantes por favor enciende tu cámara ¿dónde estás Andréita? y a ver vamos a leer la pregunta para Andrea a ver primero quiero ver Andrea Andrea de Akari puedes encender tu audio y tu cámara Mari parece que por ahí Andrea debe tener problemas de audio si giramos la ruleta una vez más para ver a quién nuevamente le corresponde de repente participar si tiene problemas con la cámara nos dice Andrea tiene problemas con la cámara vamos a esperar entonces Andrea un momento Edgar Román Edgar ¿cómo estás? hola Edgar Román vamos a formular entonces para Edgar por favor puedes ir encendiendo tu audio para formular la pregunta Maris y medidas con las interrogantes la pregunta para Edgar Román parece que también tiene problemas con su cámara a ver Edgar Román me indica no hay problema si no enciende la cámara solo con el audio listo aquí tenemos entonces en la imagen compartida ¿cuáles son las habilidades que debe poseer un abogado Edgar? la pregunta es para ti puedes escribirme a través del chat ¿cuáles son las habilidades que debe poseer un abogado? empatía a b escucha activa c habilidades comunicativas y d todas las anteriores Edgar Román puedes escribirme a través del chat hay problemas con la señal pero indícame tu respuesta correcta a empatía b escucha activa c habilidades comunicativas de todas las anteriores Edgar responde todas las anteriores a ver veamos si esta es la respuesta correcta así es si es una respuesta correcta seguimos jugando con Edgar Román pasamos a la segunda pregunta dice lo siguiente Edgar ha estado muy atento a las explicaciones y la exposición de nuestros invitados entonces Edgar va a poder responder correctamente la segunda pregunta que dice así ¿cuántos semestres dura la carrera de derecho en la universidad san martín de porres a ocho semestres b diez semestres c doce semestres y hablamos de la cuarta de la cuarta la cuarta alternativa nueve semestres reiteramos la pregunta ¿cuántos semestres dura la carrera de derecho en la universidad san martín de porres a ocho semestres b diez semestres c doce semestres d nueve semestres ¿qué dices Edgar román cuál es la respuesta correcta y te llevas tu p vive tu carrera Edgar román nos dice doce semestres veamos si es la respuesta correcta y sí respuesta correcta muy bien Edgar Edgar román osco tú te llevas el pack vive la san martín por favor quiero que dejes en interno tu número de dni tu dirección y tus nombres completos para que la universidad pueda llevar tu pack hasta tu domicilio gracias por estar con nosotros Edgar muy bien estuvo muy atento a cada una de las explicaciones que dieron a conocer nuestros invitados pero así como nosotros el día de hoy el doctor Giovanni Ricande presentó a su excelente plana docente también queremos compartir con ustedes la versión el testimonio de uno de nuestros estudiantes de la escuela de derecho él les va a contar a ustedes su experiencia como estudiante y cómo ha sido hasta el momento su estadía en la escuela de derecho y para ello tenemos como invitado al estudiante Omar Valdivia hola Omar buenas tardes bienvenido ¿me escucha? sí ¿qué tal? muy buena noche mi nombre es Omar Valdivia estudiante de la facultad de derecho del séptimo semestre cuéntanos Omar tu experiencia de estudiar en la escuela de derecho y sobre todo acerca de la forma de enseñanza de nuestra universidad bien bueno al respecto de mi experiencia ¿no? pude conocer a muy buenos docentes de muy buena trayectoria como el doctor Julio Martín Fernández el cual me enseñó el curso de derecho internacional el doctor Mijail Baiton también el curso de derecho penal muy grandes muy buenos docentes y la verdad que al inicio cuando recién ingresé tuve mucho miedo ¿no? porque todos nos decían que bueno los docentes ¿no? son un poco ¿cómo podría decirles? exigentes ¿no? que no no te dan este el tiempo para poder este desenvolverte pero una vez adentro es todo lo contrario desde el coordinador hasta la última persona de la universidad te trántate de la mejor manera recibes el apoyo de todos cada profesor tienes unas dudas están ahí para responderte ¿no? de eso no te preocupes tú sigue adelante vas a tener siempre el apoyo de todos ¿no? de los que estamos ya en ciclos más avanzados desde el primer día ¿no? somos una familia ¿no? en la facultad de derecho nosotros siempre tratamos de a todos hacerlo sentir como que estamos en familia hacemos por ejemplo mañanas deportivas tratamos de unirnos más cada vez si me permites si me permites Lorena una pregunta a nuestro alumno Omar gracias Omar por por acompañarnos y acompañar a tus compañeros postulantes y en esta en esta modalidad virtual en esta nueva etapa que nos ha tocado vivir ¿cómo estás realizando tus estudios en esta denominada nueva normalidad que tenemos Omar? claro muy buenas noches doctor primeramente mire en esta nueva normalidad como usted dice muchos de los alumnos trabajamos y tenemos que la universidad nos da las facilidades de acomodar nuestros horarios acorde a nuestras actividades diarias por ejemplo yo llevo cursos en lo que es en la tarde y uno en la mañana y no puedo quejarme la universidad me está dando todas las facilidades los docentes con los que llevamos ahora también son muy buenos entienden en la situación en la cual estamos pasando nos apoyan están ahí constantemente no es como que nos dicen los dejamos y que ustedes vean si aprenden en esta modalidad virtual aprenden sino no al contrario ellos están ahí nos exigen nos piden y la verdad que es muy bueno cosa que no sé cómo serán otras universidades tengo yo amigos y la verdad que las experiencias que me cuentan tampoco nos dan malas pero yo la verdad que estoy muy a gusto con nuestra facultad con nuestra universidad muy buenos docentes y es muy bueno el apoyo que nos dan gracias Omar por ese testimonio y justamente luego de escuchar a Omar Valdivia Veldregal que es uno de nuestros estudiantes de la escuela de derecho dentro de nuestro programa estaba poder facilitar las interrogantes de nuestros participantes y bueno a través de la participación de alguno de ellos nos deja la siguiente pregunta que estar muy relacionado con el tema de la educación virtual que hoy en día la desarrollamos al 100% por la pandemia que vivimos a nivel mundial pero esta interrogante está enfocada justamente al nuevo perfil si se quiere decir de esta manera al nuevo perfil del abogado y nos habla y bueno la pregunta dice si es que debemos pensar en un abogado del futuro que esté relacionado con la transformación digital del derecho sabemos muy bien que durante esta pandemia durante esta emergencia sanitaria algunos juzgados incluso la misma Corte Superior de Justicia de Arequipa ha podido desarrollar sus funciones también de manera virtual de manera digital y la pregunta va en el sentido no nos ha indicado para cuál de nuestros invitados pero está abierta la posibilidad para que algunos de ustedes puedan responder a este interrogante es necesario considerar que el abogado debe cambiar su forma de trabajo es decir convertirse en un abogado del futuro de acuerdo a la transformación digital del derecho es la pregunta alcanzada por uno de nuestros interrogantes doctor Giovanni de repente usted tiene la respuesta si Lorena muchísimas gracias en realidad todos los docentes que están aquí esta noche podrían dar un testimonio fiel de cómo un alumno de la Universidad de San Martín y cómo ahora nosotros nos encontramos obligados a utilizar estas plataformas digitales ustedes hacen clases en Zoom igualmente las audiencias judiciales las desarrollamos como si ustedes estuvieran haciendo el trabajo en clase haciendo una exposición presentando una PPT de esa forma se desarrollan ahora las audiencias virtuales un coloquio en el que se encuentra el juez el abogado de la parte demandante de la parte demandada el cliente el patrocinado y cada quien a su turno participa en forma activa y dan paso a que el derecho la tutela jurisdiccional efectiva no se detenga es decir que los ciudadanos cuenten con el servicio de justicia en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 entonces si efectivamente gracias por esa pregunta tan importante todo el sistema vamos a decir el aparato de justicia las entidades del ministerio público poder judicial están trabajando en plataformas virtuales para que la justicia no se detenga muchas gracias por esa respuesta entonces hemos tenido la participación del doctor Giovanni Ricaldi con este interrogante acerca del abogado del futuro y la transformación digital del derecho y en sí son varias las carreras y profesiones que han tenido que cambiar también su perfil con esta nueva normalidad y más aún los profesionales en derecho todos los ciudadanos en nuestro país siempre vamos a solicitar y vamos a pedir una justicia real y son los buenos abogados sobre todo quienes nos permiten alcanzar y disfrutar de esta libertad de esta justicia y sobre todo de una igualdad en derechos en nuestros derechos fundamentales y sobre todo en los derechos humanos ha sido muy grato compartir con todos ustedes compartir con excelentes profesionales que son parte de nuestra plana docente en la escuela de derecho vamos a invitar nuevamente al doctor Giovanni Ricaldi de Villena para que nos dé unas palabras de despedida y algunas reflexiones finales muchas gracias Lorena finalmente invitar a todos los postulantes para que puedan ser parte de la familia San Martín en Arequipa como el eslogan de la universidad bien lo dice ama lo que haces aprende cómo en la carrera de derecho es una carrera que está al servicio de la sociedad en estos momentos con la importancia de poder llevar el rumbo de nuestra patria hacia todos los peruanos muchísimas gracias y las puertas abiertas para compartir con ustedes el próximo semestre 2021-1 un fuerte abrazo gracias a usted doctor Giovanni Ricaldi y quiero compartir en estos últimos minutos lo siguiente nuestra cultura institucional como Universidad San Martín de Porres se basa en el respeto a la persona en la búsqueda constante de la verdad integridad así como honestidad equidad justicia solidaridad y vocación de servicio búsqueda de la excelencia liderazgo académico tecnológico actitud innovadora y emprendedora conservación ambiental trabajo en equipo comunicación efectiva y compromiso con el desarrollo del país somos la Universidad San Martín de Porres la primera universidad licenciada en el sur del país no me queda más que agradecer la presencia de cada uno de ustedes por estar acompañándonos esta tarde en vive tu carrera vive la San Martín vive la carrera de derecho conociendo a profesionales expertos en esta materia conociendo su campo laboral y sobre todo conociendo el liderazgo del doctor Giovanni Ricaldi quien es el líder y está a la cabeza de la escuela de derecho en la filial sur si quieren comunicarse y contactarse con nosotros para el proceso de admisión no duden en contactarse con los siguientes números telefónicos de nuestros asesores comerciales ahí tienen los nombres de nuestros asesores comerciales y sus números telefónicos llámenlos y ellos van a estar gustosos de atenderlos ante cualquier duda que tengan respecto a nuestro proceso de admisión bien yo me despido les agradezco una vez más por estar esta tarde con nosotros en el vive tu carrera y siempre realizando las recomendaciones correspondientes como es el lavado de manos la distancia física y el uso de mascarilla cuidémonos que todavía no hemos pasado esta prueba como es esta enfermedad denominada COVID-19 entonces jóvenes nos cuidamos y yo me despido gracias y un abrazo gracias por estar con nosotros esta tarde nos vemos hasta pronto y y y y y y y